La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y practica el derecho y la justicia Él mismo salva su vida Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos Ciertamente vivirá y no morirá Queridos amigos, así viene hoy la Palabra de Dios Y nos anima a un camino de conversión Es el tiempo de Dios El tiempo que Él nos ofrece Para que exista una verdadera conversión El Señor en realidad nos da una posibilidad Nos pasa la mano y nos dice Dale fuerza Levantarse No quedarse mirando hacia el suelo Como decimos Dañanet A pesar de nuestras limitaciones A pesar de nuestros errores Sin embargo el Señor nos está diciendo Que tenemos la posibilidad De volver al camino de Dios Pero eso sí Tenemos que ser responsables Y por eso esta pregunta Que el Señor mismo nos hace Como tantas veces nosotros pensamos Dice Si el justo se aparta del camino de Dios Evidentemente Que comienza a andar en la iniquidad En el pecado Peibaía Oñepunoyapuina Y evidentemente Que no puede tener una salvación ¿Verdad? Por lo menos de parte del Señor Es imposible Invitándonos a ser perseverantes Pero así Si el malvado Se encuentra con Dios Ciertamente que el mismo Se salvará Nos dice el Señor Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén